Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es porque cantan la noche feliz, es porque cantan la noche sin par, es que Dios mío ha nacido y en el mundo ha de reinar. Es porque las campanas, ecos angélicos son, es el anuncio festivo de la hermosa redención. Es porque cantan la noche feliz, es porque cantan la noche sin par, es que Dios mío ha nacido y en el mundo ha de reinar. Gracias.